A veces voy, que no parezco yo Tal vez nunca lo sea tanto y con tanta razón A veces voy, que no parezco yo Tal vez nunca lo sea tanto y con tanta razón Lo que Dios quiera, lo quiero yo Ahora quiero un caldo de alta proporción De todas las gotas, la que no vuelvo a buscarle el cambiezo al riberón La mejilla juda, me vine a buscarle enseguida lengua Me enseñé a besoar, aprendí de bruja el poder volar En el arte de manibulear Manibulear A veces voy, que no parezco yo Tal vez nunca lo sea tanto y con tanta razón Y cada chicle se nos pegó A cada suela, a cada tacón Perdiendo la cuenta de los años infernos A veces voy, que no parezco yo Tal vez nunca lo sea tanto y con tanta razón Tal vez nunca lo sea tanto y con tanta razón Tal vez nunca lo sea tanto y con tanta razón Estar no es niana El corazón LOS FALZO LOS FALZO LOS FALZO LOS FALZO LOS FALZO LOS FALZO ¡Gracias!